what is going on youtube it's your boy alex payano a.k.a la crema mi gente de una vez acuérdate de suscribirse da like comenta y comparte este vídeo si te gustó el anterior este el que sigue me rd pero usted entendió suscríbase a mi pana mi gente en el día de hoy nos fuimos para el lado americano raperos americano you know what i'm saying you know what i'm saying you know what i'm saying este es j.i. the prince of new york carayito de la familia de puerto rico pero él nació en eeuu ya tú sabes le mete su ra en inglés bacanísima y a mí me gusta mucho ver del tita porque me encanta las canciones de él son de superación son de vainas de amor y ese ra que me gusta me entiendes y él le mete duro para la edad que tiene muy duro muy a pero tiene demasiada calle en la cabeza no sé si tú me entiendes lo que yo quiero decir y nada mi gente vamos a darle de una vez el subió este vídeo a las 12 am entonces 16 horas y a las 12 am y ya tiene 229 mil views y ya tú sabes eso va por el millón y pico yo le voy a traducir lo que yo puedo te saben hay vaina que uno la deja pasar porque no es importante pero cuando cada cada punchline duro yo lo voy a traducir para que ustedes vean qué es lo que dice el menor digo para el que no sabe para el que no sabe inglés me entiendes vamos a darle de una vez se fue la canción se llama letter to you ok eso es una carta para ti letter to you una carta para ti y ya acabo de terminar de romper en pedacito todas estas cartas yo hubiera querido que tú y yo hubiéramos terminado de una manera mejor i'm a call it how you are stop you think i'm a piece of shit i wasn't cautious with your heart and are you bugging on my government not the type to judge but you'll be moving on so my jury too expensive if you grab me when i'm fucking you you know how my jury too expensive you were grabbing when i'm fucking you mi joya es muy cara tu la agarraba cuando ya tu song i make a nigga feel uncomfortable i wish i could feel the same way i broke up with you when i fucked your friend the same day i woke up with you when i fuck your friend the same day osea me deje de ti cuando se lo mete a tu amiga el mismo día entiendes i know you don't feel the same way yeah i say she only fuck we dropped the smooth lagIE ooooy y ustedes vieron como abajo eso ahi imagínate tu ver un carro durísimo un chipetón y ese bajo bajo hace así boom vamos a devolverlo porque se paso es mas para atras porque no me dicen ahí viene Ella sigue jodiendo los planes, sabe que tengo problemas de confianza, entiendo, o sea, que él siempre confía en él y ella siempre le da por ahí porque una grabando Yo sé que tú no me amas como yo quisiera Yo sé que tú no me extrañas como yo quisiera Ta, ta, pero esa parte del video va en el fuego Te doy un par de shots Simplemente quiero sacarte de tu zona de confort ¿Entiendes? O sea, para que se suerte Se puso el botox en los labios Ahora tengo que preocuparme que aquí es que ella se lo está ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que te enví de esa canción, manito? A ti, porque no te gusta, es como música pero esa vaina está durísimo Y, porque no te gusta, es como música Muy duro, muy duro. Es carajito tiene unos diamantes, loco. Nada más tiene 19 años y en joyas ya tiene como medio millón de dólares, loco. Y mi madre, mi gente, ya ustedes saben, yo les digo que el carajito es duro y a mí te lo es duro el carajito. La mamá de Puerto Rico, entonces, tú sabes, el tigre tiene sangre de nosotros, latino, por eso le mete tan fuerte así. Mi gente, ya ustedes saben, si les gustó el video, suscríbete, dale a like, comenta y comparte para más, ¿ok? Ustedes saben que son míos y que los quiero y que se pueden cuidar.